Música Mitos y leyendas, la espada perdida del samurái. La Honjo Masamune es la espada samurái por excelencia. En Japón es considerada un tesoro nacional. Una belleza, moldeada por el fuego, poderosa, nacida del agua, forjada hace siglos por el maestro herrero Masamune. Si es una Masamune, es la joya de la crona. Se utilizó en batallas a lo largo de siglos. La leyenda habla sobre una espada justa, sabia y honorable. Música Era venerada como la espada hereditaria de los Shogunes que estuvieran en el poder. Fue pasada de generación en generación durante 700 años. Pero en el caos posterior a la Segunda Guerra Mundial, desapareció. Era un símbolo de la tradición japonesa y un objeto muy codiciado. Según los archivos, un misterioso sargento estadounidense se la llevó para destruirla. Algunos creen que la salvó y se la llevó de regreso a Estados Unidos. Ahora valdría millones de euros, y los expertos creen que podría seguir ahí fuera. De algún modo, siento que sigue existiendo. Quizá no la hayan reconocido. Esta es la historia de la antigua y legendaria Honjo Masamune. La espada perdida del samurái. A finales del siglo XIII, los gobernantes de la provincia Kamakura, cerca de Tokio, tenían un grave problema. Las hordas invasoras mongolas de Kublai Khan. Ante esos ataques, sus armas simplemente no estaban a la altura. Cuando se produjo la invasión mongola, las espadas japonesas eran bonitas y esbeltas, pero se rompían al chocar con las armaduras. Para solucionar este problema, recurrieron al maestro herrero Nayudo Masamune. La misión de Masamune era rediseñar la espada japonesa para que resistiera las armaduras y pudiera matar a los invasores mongoles. Masamune desarrolló técnicas que jamás habían sido superadas. Primero, martilleaba acero con alto contenido en carbono al rojo vivo, hasta conseguir una gruesa barra rectangular. Luego la cortaba y la doblaba una y otra vez. Forjó una espada cuya hoja estaba compuesta por más de 30.000 capas. El contrafilo romo y el cortante filo tenían diferentes propiedades. Y estas no se debían al calor del fuego, sino a cómo templaba el acero en el agua. Como el filo se endurecía rápidamente, era muy, muy duro, casi tanto como el cristal. Pero era quebradizo. El contrafilo, romo y más grueso, se enfriaba más lentamente. Eso cambiaba la estructura del propio hierro, haciendo que fuera mucho menos duro, pero más flexible que el vulnerable filo. La parte trasera, como se enfriaba lentamente, era dura y maleable, lo que evitaba que el filo se quebrara. Durante la batalla, el filo se usaba ofensivamente para cortar, ya que era rígido y muy afilado. El contrafilo se usaba de forma defensiva, como un escudo, ya que debido a su flexibilidad absorbía el impacto. Pero para superar a las armaduras mongoles, Masamune hizo sus espadas más anchas para que fueran más fuertes. La punta más larga, para que se clavara mejor, y la curva más pronunciada para facilitar su reparación. Y así Masamune alcanzó la perfección en la creación de espadas samuráis. Ejemplo de lo cual era la Honjo Masamune. No solo era un arma, sino una obra de arte, una auténtica belleza. Y el nombre de Masamune todavía es conocido en Japón hoy en día. Los colegiales japoneses conocen su nombre. Quizá no sepan más sobre espadas, pero su nombre lo conocen. Los libros de historia no recogen el momento exacto en que Masamune sacó de su forja la espada que sería su obra más sublime. La Honjo Masamune. Fue alrededor del año 1300, pero no se sabe con exactitud. Tampoco se conoce nada sobre sus primeros años o batallas. ¿Quién la llevó con orgullo? ¿O quién la heredó a lo largo de los siglos? Una espada de tal calidad habría desempeñado un papel importante en la rígida estructura social del Japón feudal, en el que todos sabían cuál era su lugar. En lo más alto estaba el Shogun, que era, por así decirlo, un dictador militar. Por debajo estaban los grandes terratenientes. Estos poderosos terratenientes, los Daimíos, recibían la protección de la clase guerrera, los samuráis. Su nombre significa literalmente el que sirve. El deber del samurái es servir. El deber del samurái es esperar. El deber del samurái es seguir a su amo, hasta el momento en que su amo lo decida. La espada era una parte esencial del atuendo de un samurái, el uniforme de su clase. Su espada era una parte importante de su identidad. Su espada era algo más que un arma. Era su posesión más preciada. La describían como el alma de un samurái. La espada era algo muy importante para un samurái, porque determinaba su rango. Era como un símbolo de su estatus. Igual que la vida de un samurái pertenecía a su amo, las vidas de aquellos que tenían un rango inferior, granjeros y campesinos, le pertenecían a él. Los samuráis podían cortar a cualquiera, sin necesitar una excusa. Si un campesino insultaba a un samurái, éste podía cortarle sin más. La Honjo Masamune aparece por primera vez en los libros de historia cuando, 300 años después de su fabricación, recibió su nombre. En el siglo XVI, durante una batalla, el general Honjo Shigenaga fue atacado por un enemigo con la obra maestra de Masamune. La espada ya se había cobrado como trofeo varias cabezas aquel día, pero el general Honjo Shigenaga venció y victorioso se llevó la espada como premio. A partir de entonces, ésta llevó su nombre, Honjo Masamune. Poco después, el general Shigenaga fue convocado al castillo de Fushimi. Como no tenía mucho dinero, vendió la valiosa espada por 13 monedas de oro. Según el valor del oro hoy en día, serían aproximadamente 3.000 euros. Fue entonces cuando la Honjo Masamune se transformó y pasó de ser un arma valiosa a un símbolo de poder absoluto y valor incalculable. La espada superlativa se convirtió en el regalo por excelencia para ascender en la escala social. Los nobles de más rancio abolengo la regalaban como muestra de su aprecio. Finalmente fue recibida como tributo por el señor de la guerra, Tokugawa Ieyasu. Con la Honjo Masamune en su poder, Tokugawa Ieyasu estaba a punto de cambiar el curso de la historia japonesa. Japón estaba dividido por una guerra civil. Daimios contra Daimios. Samuráis contra samuráis. Cada uno luchando por su señor hasta la muerte. Finalmente, en 1603, Tokugawa Ieyasu consiguió el suficiente poder militar como para hacerse con el control total. Convirtió al emperador en un hombre de paja y el propio Ieyasu sería el que gobernaría Japón como dictador militar. Él era el Shogun. Japón estuvo en guerra 150 años entre los siglos XV y XVI. El mayor logro de Tokugawa consistió en pacificar el país, por así decirlo. Los Shogunes Tokugawa trajeron a Japón 250 años de paz. Su espada ceremonial era la Honjo Masamune. A lo largo de los siglos, los sucesivos Shogunes fueron heredando la espada, pasándola de generación en generación. Incluso después de la caída del poder de los Tokugawa, en 1868, la gran espada siguió formando parte del legado de esta aristocrática familia hasta el siglo XX. En 1939, en Tokio fue nombrada Tesoro Nacional de Japón, una superviviente a 700 años de turbulenta historia. Fue solo durante el caos de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó el misterio de la Honjo Masamune, con su desaparición. Japón entró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, con un ataque sorpresa a la marina estadounidense anclada en Pearl Harbor, Hawái. Mientras Japón enviaba millones de tropas a la batalla, los altos mandos fomentaban el reclutamiento y elevaban la moral promoviendo los ideales del antiguo pasado japonés, el busido, el camino del guerrero y las heroicas hazañas de los samuráis. Y empezaron a entregar espadas. Como estaban reclutando a personas que no tenían ningún tipo de experiencia militar, el simple hecho de reclutarles, entregarles una espada o permitirles llevar una puesta era una manera de aumentar su estatus y darles algo de lo que enorgullecerse. Cada oficial tenía que llevar una espada como parte de su uniforme. El número necesario de espadas era enorme. Así que estas modernas espadas militares no fueron forjadas a mano por artesanos a la manera tradicional. Muchas espadas de oficiales fueron fabricadas en masa con piezas de acero, normalmente de vías férreas. Muchas las hicieron en fábricas y las espadas de los suboficiales fueron hechas en fábricas con acero normal. Se calcula que durante la Segunda Guerra Mundial los militares japoneses usaron hasta dos millones de espadas. El simbolismo de la espada siguió siendo utilizado por la propaganda japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El piloto de la portada de la revista de propaganda japonesa Front, en 1943, lleva su espada en el centro de la foto como símbolo de honor, justicia y espíritu de lucha. Es una imagen muy bien formada, una composición muy artística y muy eficaz, pero no es cierta. Así no era como los pilotos se subían a sus aviones, es un montaje. Pero los mitos samuráis sobre el sacrificio eran muy útiles para que los pilotos se armaran de valor antes de meterse en la cabina de un avión en el que quizá iban a morir. Para los japoneses, la guerra era una lucha a muerte. Para el emperador y el gobierno, rendirse no era una opción. El 6 y el 9 de agosto de 1945, un avión estadounidense B-29 lanzó sendas bombas nucleares en dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Tan solo seis días después, los japoneses tuvieron que soportar lo insoportable, pensar lo impensable. Se rindieron. Emitieron por radio un mensaje del emperador, una voz que nadie había oído y era una voz muy extraña, aguda, muy débil. Y hablaba en un idioma que la mayoría no entendía, pero el mensaje estaba claro. Habían perdido. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el japonés medio había quedado totalmente destrozado tras haber sufrido una derrota. Había perdido la fe, pero por otro lado, la guerra había terminado y las penurias que habían pasado, los bombardeos y el hambre, se habían acabado. Y no era la primera vez en la historia de Japón que el emperador tuvo que hacerse a un lado para dejar sitio a un poderoso Shogun. Shogun era un título muy antiguo en la historia japonesa. No solo significa comandante militar, sino dictador supremo. Y el hombre que los Estados Unidos habían enviado para gobernar sobre el ocupado Japón, ciertamente lo era, el general de cinco estrellas Douglas MacArthur. Vieron a un hombre blanco estadounidense, muy alto, saliendo de un avión de una manera muy teatral, vestido de una forma muy peculiar, con la camisa sin abrochar y era como él, el nuevo en la ciudad. MacArthur era un dictador, el comandante supremo. Era una época caótica y a MacArthur le habían encargado un trabajo muy particular. Era consciente de lo que tenía que hacer, muy carismático y muy hábil. Por ejemplo, hay una fotografía muy famosa de MacArthur junto al emperador que lleva chaqué, va vestido de manera muy formal y MacArthur lleva el cuello de la camisa abierta y es mucho más alto que él. Por supuesto, era su manera de dejar las cosas claras. MacArthur aceptó de forma oficial la rendición japonesa en una ceremonia a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, el 2 de septiembre de 1945. Es mi más sincera esperanza y de hecho la de todo el género humano que en esta solemne ocasión emerja un mundo mejor de la sangre y las masacres del pasado. En cuanto se firmó la rendición, MacArthur MacArthur como comandante supremo de las potencias aliadas se puso a trabajar. Su primera orden fue la rendición inmediata de todas las fuerzas armadas japonesas. MacArthur exigió que cesaran las hostilidades y depusieran las armas. Al principio de la ocupación había dos objetivos principales. El primero y más urgente era la desmilitarización, quitarles las armas para asegurarse de que no volvieran a hacerlo. El plan de MacArthur consistía en asegurarse de que Japón no pudiera volver a declarar la guerra. La desmilitarización y el desarme total eran primordiales. destruyeron gran cantidad de material militar moderno, aviones, etc. También requisaron mucha pólvora que por supuesto tenía otros usos. Se lo llevaban todo. MacArthur pronto había destruido cientos de barcos y miles de aviones. ¿Pero qué iba a hacer con todas las espadas? Cada oficial japonés llevaba una colgada del cinturón. Había millones. Pero MacArthur estaba decidido a recoger todas y cada una. No porque las espadas fueran una amenaza militar, sino por su imperecedera importancia simbólica. Ciertamente, requisar armas era una manera de demostrar su autoridad. Por supuesto que la espada no era un arma como tal, era una declaración simbólica de autoridad. La llevaba a alguien que estuviera al mando. Así que arrebatarles ese símbolo de autoridad era importante. Los victoriosos aliados organizaron ceremonias de rendición por todo el Pacífico. En países como Sumatra, Birmania y Malasia, soldados japoneses sufrieron la humillación de tener que deponer sus preciadas espadas ante los americanos. Lo que los aliados no comprendieron es que algunas de las espadas no eran modernas armas fabricadas en masa, sino antigüedades de gran valor hechas a mano. Algunas familias al principio de la guerra tenían sus propias espadas que llevaban en la familia muchísimas generaciones y que posiblemente se habrían usado en batallas del pasado. Se las llevaron a la guerra para retomar una tradición de varios siglos de antigüedad usando las espadas de sus ancestros durante la batalla. Entregar una venerada reliquia familiar era especialmente doloroso. Se entregaron cientos de miles de espadas. Pero, ¿qué harían con todas ellas? Algunas fueron entregadas como premios a los oficiales aliados o a los civiles que habían destacado por sus acciones durante la guerra. A algunos les dieron espadas fabricadas en masa y a otros obras de arte de varios siglos de antigüedad. Los estadounidenses no lo sabían o no les importaba, pero la mayoría de las espadas no fueron regaladas. Fueron destruidas. La orden de requisar todas las espadas no tenía otro significado y se cumplió de manera indiscriminada. Reliquias familiares que decoraban hogares y obras maestras fueron incautadas tan rápidamente como las espadas militares. Los encargados de recoger las espadas como con una red de arrastre eran funcionarios de bajo nivel. Estaban muy presionados y como podéis imaginar no contaban con mucho tiempo. No sabían lo que se traían entre manos. Los dueños de las espadas recibieron órdenes de llevarlas a puntos de recogida como comisarías. Incluso la familia aristocrática de los Tokugawa que antaño fueron shogunes que gobernaron Japón no fue una excepción. Las instrucciones eran la ley y les ordenaron que entregaran todas sus espadas incluida la legendaria Honjo Masamune. En Japón estaban indignados. ¿De verdad iban a renunciar a sus espadas para dárselas a los americanos que no apreciaban ni su historia ni su simbolismo? Gente influyente, coleccionistas y conservadores de museos no tardaron en presentar quejas ante el comandante supremo de las potencias aliadas en referencia a ese ataque al legado japonés. Rápidamente descubrieron que habría repercusiones, que era una acción indiscriminada y que estaban enfadando a algunas personas. Por supuesto, se enteraron rápidamente de que a los japoneses no les gustaba que les quitaran sus espadas. Había coleccionistas de espadas japonesas cuyas valiosas colecciones habían sido incautadas. Una figura clave que intentó salvar espadas como la Honjo Masamune fue el doctor Junji Homma del Museo de Tokio. Se reunió con el comandante de la policía militar, el coronel Víctor C. Cadwell del VIII Ejército Estadounidense, el oficial al mando de la recogida de armas. El doctor Homma le explicó que algunas espadas eran antigüedades de un arte casi desaparecido, como las catedrales occidentales, un vívido símbolo que era una extensión del propio samurái que había influido en el arte y la literatura japonesa. El doctor Homma argumentó que no eran en absoluto armas militares. Tesoros como la Honjo Masamune eran espadas artísticas. Fueron personas como Homma los que acuñaron la expresión espadas artísticas japonesas para salvarlas de la destrucción por parte de las fuerzas invasoras. Era esencial para ellos conservarlas porque formaban parte del legado histórico artístico de Japón. Así fue como crearon ese término. Homma logró convencer al coronel Cadwell de que las espadas japonesas no eran solo armas bélicas y de que no deberían ser tratadas como tales. Pero Cadwell no tuvo la última palabra. El 11 de noviembre de 1945 el comandante supremo de las potencias aliadas dio órdenes contradictorias. Como resultado siguieron requisando valiosas antigüedades. Por desgracia muchas espadas tradicionales fueron fundidas. Algunas familias protegieron sus reliquias engañando a los estadounidenses. unas cuantas familias japonesas adquirieron deliberadamente espadas de muy poca calidad y escondieron las buenas porque sabían que se las llevarían los vencedores. pero la familia Tokugawa no fue una de ellas. Actuaron de manera más honorable y acataron el último edicto del general MacArthur. Justo antes de la Navidad de 1945 el último dueño conocido de la Honjo Masamune Tokugawa Iemasa descendiente de Shogunes cumplió la ley y llevó las espadas de la familia a la comisaría de Mejiro. La familia seguía teniendo la espada y así podía hacer algo útil y cumplir con su deber. Tenía un gran valor simbólico que una de las familias militares más antiguas de Japón por no decir la más importante renunciara al símbolo de la autoridad ante los invasores para que Japón pudiera comenzar un nuevo camino. Tokugawa Iemasa entregó 15 espadas empaquetadas juntas. y entre ellas estaba la mejor espada jamás fabricada la Honjo Masamune el señor Tokugawa nunca volvió a ver la gran espada de su familia la Honjo Masamune desapareció y así entró en el reino de las conjeturas y el misterio. La primera pista de la que se convirtió en la espada perdida del samurái apareció en Nueva York 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. en la edición de agosto de 1966 de Saga una revista estadounidense de aventuras y misterios apareció un artículo que enumeraba los tesoros nacionales japoneses que desaparecieron tras la guerra. La lista de 14 espadas incluía la Honjo Masamune y ese artículo mencionaba que el sargento Coldy Weimor del séptimo de caballería la había recogido en la comisaría de Mejiro. ¿Pero sería fiable esa información? Lo que sin duda es cierto es que el séptimo de caballería tenía patrullas en Tokio y que realizaron inventarios de arsenales fábricas barracas y almacenes. También se hicieron cargo de la munición y realizaron patrullas en busca de armas japonesas escondidas incluyendo espadas. Todo eso corroboraba lo expuesto por el artículo de la revista Saga. La siguiente pregunta es ¿se llevó el sargento Coldy Weimor la espada de la comisaría? Por desgracia han desaparecido todos los registros policiales de ese periodo. Pero hay otra fuente el departamento japonés de educación. Sus archivos de la época dejan claro que el sargento Weimor se llevó la Honjo Masamune de la comisaría de Mejiro. Pero ¿dónde se la llevó? Por todo Japón las espadas requisadas se apilaban en almacenes antes de ser tiradas al mar o fundidas para obtener metal. En Tokio el almacén del sargento Coldy Weimor estaba en Akabane. Para evitar la destrucción de las espadas artísticas todas las que llegaban a Akabane eran examinadas por el comité de inspección del doctor Yunji Honma. Fue un gran éxito. Casi 5.000 espadas fueron identificadas como objetos de importancia cultural y devueltas a sus dueños. Pero la Honjo Masamune no estaba entre ellas. ¿Habría sido fundida o destruida? ¿O se la habría quedado Coldy Weimor? Creo que es poco probable que la Honjo Masamune acabara en una fundición. Los Tokugawa habían sido shogunes de Japón y cuando estuvieron en la cumbre de la sociedad japonesa habrían tenido espadas de una fractura exquisita. Estoy seguro de que los policías de la comisaría local en las que entregaron las espadas y el sargento que la recogió la habrían reconocido aunque fuera solo por la calidad de su factura y sospecho que la enviaron a Estados Unidos sin demora. Lo que es cierto es que en el ejército estadounidense imperaba un sistema oficial de trofeos bélicos. Un soldado que hubiera participado en la contienda del Pacífico podía, con el permiso adecuado, llevarse a casa la pistola y la espada de un enemigo como recuerdo personal. La mayoría de esos hombres se llevaron espadas fabricadas en masa, nada especial. Pero algunos soldados tenían, sin saberlo, obras de arte antiguas de gran valor cultural y monetario. Es muy posible que Col de Weymour se llevara a la Honjo Masamune como souvenir. De ser así, la pregunta sería cuándo volvió a casa el sargento Weymour y si se llevó la Honjo Masamune con él. En este punto el rastro se difumina aún más. Los registros del séptimo de caballería deberían reflejar cuándo se fue el sargento Col de Weymour de Japón y cuándo volvió a casa. Pero en las listas de la Asociación de Veteranos del séptimo de caballería no aparece nadie con ese nombre. ¿Significa eso que no existió ningún Col de Weymour? La realidad es más complicada. El artículo de la revista Saga contenía otra pista. indica que el nombre Col de Weymour era fonético. Eso indica que es una transcripción del inglés al japonés. El extraño nombre Col de Weymour podría ser impreciso. Tenían que pasar de un idioma a otro con mucha rapidez. En un día muy atareado tenían cientos de cosas diferentes que hacer y alguien lo apuntaría en un libro. Así que al oír el nombre que nos llegó lo primero que se me ocurrió es que no era un nombre estadounidense que hubo un problema de transcripción. Los japoneses habían desarrollado alfabetos fonéticos para transcribir el inglés y otros idiomas. Los carácteres no son palabras como en japonés sino que representan sonidos concretos aunque no es muy preciso. Para apuntar el nombre del sargento lo que algún japonés habría hecho sería escribir el nombre en un silabario japonés un alfabeto pero se llama silabario porque es una manera de transcribir el inglés al japonés. Este sistema de transcripción no es ni mucho menos perfecto ya que algunos sonidos japoneses no existen en inglés y otros ingleses no tienen equivalente japonés. El nombre podría no ser Col de Weimor sino algo que sonara parecido. Si nos imaginamos el momento en el que se escribió podría sonar algo como Gorudi Weimor o puede que Weimor podría haber sido transcrito del japonés al inglés porque va en ambos sentidos así que podría tratarse de Goldie Beamer Cody puede que Weimor a saber si el sargento estadounidense hubiera dicho me llamo Goldie Beamer el japonés habría dicho Gorudi Beameru y lo habría puesto en esos caracteres que llegaron transcritos hasta nosotros. Así que había un sargento del séptimo de caballería en Tokio el 18 de enero de 1946 con un nombre parecido a Goldie Beamer por desgracia los registros de los sargentos del comandante supremo eran destruidos de manera rutinaria el verdadero nombre del sargento nunca fue encontrado aún así muchos creen que la Honjo Masamune todavía podría aparecer en los años posteriores a la guerra los estadounidenses empezaron a comprender el verdadero prestigio y el valor de las espadas de las espadas japonesas el presidente Truman recibió una espada de 650 años de antigüedad envuelta en una tela de seda de 350 años como recuerdo de la guerra la ocupación aliada de Japón continuó hasta 1952 y el flujo de espadas que llegó a Estados Unidos tras la segunda guerra mundial fue como un tsunami el puñado de entusiastas de espadas que sabían reconocer las características de una buena calidad tuvo la oportunidad de ganar mucho dinero podía comprar espadas un día por 15 libras y venderlas al día siguiente por 300 o algo así era algo increíble los comerciantes descubrieron que escondidas entre la oleada de armas confiscadas había espadas de importancia histórica esparcidas por todo Estados Unidos en América todavía hay miles de espadas guardadas en desvanes trasteros garajes que se trajeron como trofeos y que simplemente se convirtieron en la vieja espada del abuelo ¿podría ser la Honjo Masamune una de esas viejas espadas del abuelo? desde la segunda guerra mundial se han publicado miles de anuncios en periódicos de todo Estados Unidos ofreciéndose a comprar espadas japonesas en aquella época todavía se podía comprar una buena colección por bastante poco en América sobre todo en los años 70 y 80 fue como una fiebre del oro algunos hicieron auténticas fortunas comprando y vendiendo espadas la mayoría las vendían a japoneses en ese mercado aparecieron algunas espadas muy importantes el coleccionista Clive Sinclair se encontró con una espada que apareció de esta manera estaba perfectamente conservada y fue hecha específicamente para el probador de espadas del Shogun apareció en una feria de antigüedades y se vendió por 400 libras en media hora había subido a 1500 yo pagué 10.000 por ella y me he gastado otras 3000 desde entonces ha sido expuesta en Japón porque es una espada muy buena podría ocurrir lo mismo algún día con la Honjo Masamune y si apareciera algún desván ¿cómo podrían reconocerla? hay una manera bastante sencilla de hacerlo hace 700 años cuando Masamune sumergió la espada al rojo vivo en agua fría consiguió un arma muy afilada pero también dio a la Honjo Masamune una característica única si apareciera una espada que supuestamente fuera la Honjo Masamune como era un tesoro nacional antes de la guerra se hicieron dibujos muy precisos de su forma de la curvatura del borde romo que se podría usar para compararlos con la espada y determinar si se tratara de ella o no durante siglos era costumbre que cualquier artista dibujara el patrón único del filo de una espada el jamón cuando en 1939 los japoneses declararon la Honjo Masamune tesoro nacional se realizaron esos detallados dibujos del jamón si la Honjo Masamune apareciera en una feria de antigüedades o una subasta no cabría duda de que es ella porque se conocen sus huellas dactilares la mejor manera de comprender el significado de esa espada es que es un objeto artístico fue creada por un famoso artesano y tiene un origen fabuloso si vas a una casa de subastas necesita saber su procedencia y por qué manos ha pasado pero cualquiera que tuviera la suerte de encontrarla se enfrentaría a un dilema sin solución para que un coleccionista estuviera seguro y que su identidad fuera oficial la Honjo Masamune tendría que ser enviada a Japón para pasar un Shinsha un riguroso examen realizado por expertos japoneses el problema es que si vives en Estados Unidos y quieres mandar tu espada a Japón para que pase el Shinsha no permitirán que vuelva a ser exportada así que básicamente tendrías que devolverla a Japón para que comprueben si es la auténtica la verifiquen así que si alguien la encontrara tendría un buen motivo para mantenerla en secreto el miedo a perderla sea cual sea el caso el paradero de la Honjo Masamune sigue siendo un misterio hasta la actualidad cualquiera que quiera seguirle el rastro se enfrenta a grandes obstáculos las pistas que hay son escasas la identidad del escurridizo sargento de caballería sigue siendo un misterio puede que nunca se llegue a saber lo que ocurrió exactamente en la comisaría de Megiro si se encontraran algunos papeles con una sola firma la Honjo Masamune podría ser encontrada una de las ironías de esta historia es que la Honjo Masamune no tendría por qué haber sido entregada si los Tokugawas hubieran esperado unos meses la ley habría cambiado y se la podrían haber quedado puede que solo seis meses después la ley la hubiera protegido seguiría en el mismo sitio en alguna cámara del Museo Nacional de Tokio la Honjo Masamune se habría vuelto a convertir por fin y definitivamente en un tesoro nacional una propiedad del estado que se habría expuesto ante el pueblo de la nueva nación no como un arma sino como una obra de arte hay otra ironía debido a que se perdió la Honjo Masamune ha pasado de ser un objeto histórico a una auténtica leyenda puede que lo más importante de la espada es que está perdida es algo que ya no está que jamás ha sido visto y eso es mucho más poderoso que cualquier otra cosa que tengas a mano su leyenda solo seguirá creciendo hasta que más pruebas puedan establecer dónde está y si fue destruida o no a menos que veas un cadáver nunca se sabe a no ser que veamos un filo roto o algo así nunca lo sabremos aquellos a los que les gusten las espadas japonesas no perderán la esperanza de algún modo siento que sigue existiendo quizá no la hayan reconocido y esté en algún sitio las cosas suelen aparecer cuando alguien muere y sus herederos se encuentran con ellas podría aparecer y sería un verdadero espectáculo mediático sería maravilloso que alguien se encontrara esa espada mientras un tesoro como la Honjo Masamune siga perdido se seguirán contando historias sobre su posible paradero y la gente seguirá soñando con encontrarla la espada perdida del samurái